This is the rhythm, 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 rhythm This, this is the rhythm, 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 rhythm This, this is the rhythm, 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 rhythm Toda la noche rompemos A lo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bout to spend a dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm, 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 rhythm Toda la noche rompemos A lo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bout to spend a dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby Baby, this is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bout to spend a dinero We party to the extremo, 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 extremo Ritmo